¿Me a ver? ¡Cállate! Hola, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué hable con el polandés? Comenzar, ¿cállate? ¿Se organizaron a video pacer la 12"? ¿Le hable con la 12? ¿Te aconsecies, qué draper? No, no, tema... ¿So?" ¿Se 00 2024 lo vado? ¿Perdón movie de pan sino a cabana si Rudolf�? Oh, que te llamaron? O que te llamaron? ¿Qué te llamaron? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Puedo seleccionar la tierra deئas? ¿Un hermano, tiene el camino? ¿De dónde se ven? ¿De dónde se ven? No, no, voy a dar una foto. No, no, voy a dar una foto. ¿Eso es un video? ¿De qué tú me decalabas? Sí, sí, sí. ¿De qué me decalabas? ¿Eso ahora mismo? ¿Puedo dejar una tarja? ¿Eso es unburnido a la GPS? Gracias por ver el video.